Esto tiene como una libertad... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron con tanta libertad así en Vaina? En la asamblea. Tú sabes que cuando fue Nacho, en realidad iba a ir yo, pero cancelé por un tema de cordales. ¿Sabes que sería bueno? Por un tema de cordales. Un video de eso de internet que dice, hola, soy del Diablo 666. Hola, amigos de YouTube, soy el Diablo 666 y hoy vamos a revelar el secreto de lo que le pasó. De cómo Nacho ya había mostrado en el discurso de la asamblea, mostró ya unos pasos de... ¿Te imaginas que tú desglose el discurso de Nacho en la asamblea y haya fragmento y que... ¡Claro, ahí estaba la canción! Sería increíble, weón. Mira, pero cuando hablamos con libertad, coño, nunca. No, es que cuando uno se prende una cámara, uno dice... Uno está en la radio y uno está como que... Mira, ya va, que tú estás generando intriga, disculpa, Rodrigo. Pero la gente dice, ah, ¿por qué tapan los vasos? Son unos vasos del Club de Baco, en un local de putas en Calaca. ¿Los muchachos aquí conoces el Club de Baco? Yo conozco el Club de Baco. ¿Es una leyenda todavía? Es eso del Club de Baco. El club es de lechería, el eje de lechería. Sí, no. Pero Club de Baco es de Caricuado. Que también es el león. A ti te metemos en el Club de Baco y empiezas a salir, sales cojeando, así como que si hubiese tenido un problema de pierna en nacimiento. Sales con una cicatriz vieja de apuñalada. Te da apendicitis. A mí no me apuñalaron, pero salí con una cicatriz. ¡Wow! Pero vamos a presentar. ¿Me veo ahí? Bienvenidos al segundo aniversario de La Bala Fría Podcast. ¡Aplausos! ¡Wow, carajo! ¡Wow, aguante, loco! Aquí sí nos podemos reír como chavos. Oye, hablando de eso, ayer me salió un video en TikTok de esta época, ¿no? Y una época que un general como que se metió en la Coca-Cola, hace unas vainas, sacó una cosa y le eructó a la mujer en el... ¡Claro! Bueno... A Costa Carles. Chico, vale. Yo di toda esa vuelta para no nombrarlo, pero bueno, todavía... No, pero es el único... Oye, el ejemplo de la fábrica, el eructo. Debe estar que sí pescando en cualquier lago del mundo. En Suiza. Pero fíjate, fíjate la vaina, que el tipo era un adelantado, porque más adelante... Yo nada más había visto la parte del eructo y vi el video completo y entonces una de las periodistas le dice como que, bueno, general, nosotros estamos aquí haciendo un trabajo serio. Y él dice, bueno, yo estoy haciendo un trabajo serio también. ¿Acaso yo tengo cara de payaso? Tengo la boca pintada como un payaso. El tipo le dice, no, porque usted es hombre, los hombres no se pintan la boca. No, claro que sí, hay payasos hombres y se pintan la boca. Y yo digo, bueno, coño. El tipo... ¿Usted no se acuerda cuando el bicho le acercaron mucho un micrófono? ¡Claro! ¿Ustedes vieron eso? El bicho le acercaron mucho un micrófono, no, lo mordió y lo quitó como de... Sí, le quitó el antipoppera de este cabrón. Pero fue el mismo. Sí, claro. Y así. Se tiró un Tyson Holyfield. No, y después... Sí, fue la frase que se soltó después. La frase que se soltó después. Bueno, si me lo acercas a la boca, te lo muerdo, compadre. Si me lo pongo a la boca, te lo muerdo. Yo recuerdo una vida pasada. O sea, yo estoy teniendo como una reencarnación. ¿Será que Venezuela es... ¿Será que Venezuela es una prueba de material de Dios? Porque es que, paro, o sea, es un probando material. Porque piénsalo, piénsalo. Pasa una buena que no tiene sentido. Pasa una buena que... O sea, que no es como para el guión definitivo, ¿sabes? El guión definitivo se lo da a otro país. Pero aquí va a ser unas pruebas que uno dice que, coño, ese chiste como de... Vamos a mandarlo para Argentina. Ese funcionó, mándalo para Argentina. Bueno, bueno, exacto. Ah, pues. Somos el probando material del mundo. A mí mi probando material favorito y el nuevo es el... Muestra lo que tiene, un muchacho loco. ¿Cuál es ese? El TikTok. No, esto es el TikTok. No lo he visto. Es que a mí me están llegando de la porquería. O sea, me llegó un muchacho calvo, morero, que le da un golpe en la cabeza y hace... Como sonido de morrocoya variándose. No puedo dar más detalles. ¿Lo han visto, no? Sí, claro. Muchacho, güey. Ah, coño. Tenemos público. Héchame el pento. Público ya, la platea dos. ¿Cómo están? Tenemos aquí en la cámara, Diego Ancheta. Diego. Directamente de Caricuado. En el público, Luis Figueroa. Directamente de... Represente de Lichería. El Figueroa, bueno. Lichería. En los controles, César, no sé. A secas. César a secas. Vamos a jugar mímica para que nos diga el apellido a través del estudio allá. César, ¿qué? Aguilera. Aguilera. César Aguilera, bueno. Tenías que haberte lanzado un acting de Cristina. Y decía Aguilera. O decía Britney. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Miguel, ponga el tiempo ahí, ¿para qué? Coño, tengo cargando el teléfono. Ah, porque hay que decir que los niños están alquilando para celebrar. Claro. No, ya nosotros vamos a pagar las dos horas. La vaina es que... Ah, perfecto. Ah, pero este podcast está cronometrado y tenemos que terminar en cuánto tiempo. No, no, no. Pero cuando vayamos por 45, si la vaina fluye, seguimos. Por eso. No quiero que hay tus interruptos aquí, papá. ¿Sabes qué? Ahorita que hiciste el programa material. En estos días me pasó la vaina. La vaina más rara que me ha pasado alguna vez presentándome. Yo tengo un chico. Verga, cagas en la tarima. Cagas en la tarima. Es como de... A mí no se me ha salido un pedito en una tarima jamás. No, que eso se... Eso se sella al vacío, hermano. Eso se sella al vacío. Eso... El ano. Si te quitan el ano, se borra. Y eructo. ¿No has venido eructo del que... El que tiene que echarle... No, pero es el bestia este que antes salió una tarima, se zampa un sushi, se zampa unos maní japoneses. Que el maní es el peor enemigo de una tarima. Si me he ahogado por maní, eso sí es cierto, pero no, nunca. Nunca he tenido eructo. Eructo de... Es paella. Todo se sella, todo se sella. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me estoy presentando y tengo un chiste de... Donde hago alusión a que los ingenieros de sistema no cogen. Es la permiso. Y una señora que había estado tranquila a las dos horas de show me gritó, ¡Eso es mentira! Y yo veo que ella está con un tipo... Escuela Anzuelo. Yo veo que está con un tipo y yo le digo que, ajá, pero ustedes son... Ustedes son ingenieros. Y que los dos somos ingenieros. Y yo, bueno, pero si cogen entre ustedes no cuentan. Claro, claro. Pero la tipa me dice como que... No, pero eso no importa porque cogemos rico. Y más que tú. Coño. Y yo no sé cómo... O sea, yo dije una vaina ahí, como que resolví lo que quería. Pero la verdad es que seguro tiene razón. No, puede ser. Pero como son los códigos para coger un ingeniero de sistema... Bueno, a mí lo que me molesta es la seguridad con la que yo asume que tú lo estás cogiendo con la frecuencia que yo asume. Ahora. O sea que eso se ve. O sea... Sí. No, 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 no. Si tú desarrollas el ojo, tú te das cuenta quién está cogiendo y no está cogiendo. Eso se ve. Sí. Más allá del tema del humor. Usted puede dar la frecuencia de pajas tuyas, por ejemplo. ¿Cuántas? Arrico, tú eres paja interdiaria, pero fácil. Yo voy a ver. No, dale. Paja diaria. ¿Tú eres paja diaria? No, 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 tú eres paja diaria. Pero ya va... Pero hay unas pajas como guau, manguerosos, que tú no quieres contar. Pero esta... Estás ahí como jalándole bola y... Hasta hay ninguna paja de manguerosos. Ya 37 para allá empiezan... Yo he tenido mi paja de manguerosos. Unas pajas de hábitos. Yo he tenido todo manguerosos. Pero es como la tercera. No, pero paja... De la hora. No, ya estos dejaron esa etapa de doble paja. No sé, no sé. Son un superpoder hasta los 20. Yo soy alguien vintage. A mí me gusta lo clásico. Saca su revinta. Yo se me la encontré así al día. Tú eres como griseño que vas a los lobbies del hotel para descargar porno en los 70. En los viajes. Mira esta que está echada para la calle. Es que no las debe, no las debe. Pero de los 70. Sí, Briseño. Sí, sí. Le encanta una vaina con pelo. Claro, le gusta un bus. Pero ¿sabes qué? El pelo está volviendo. Está volviendo. Claro. Pelo y pelo ahorita... Sí. Bueno, hay rollo. Claro. Claro. Usted no ve su pelo. No. ¿No ven qué? Su pelo. Mi pelo. No veo ni pelo ni la piña. Pero tú eres medio... Ah, mira. Pero tú tienes buen brazo pecoso. Pero cero pelo, hermano. Eso pues. Pecosito. Pero aprovechate. ¿Tienes teticas pecosas? No, no tengo teticas pecosas. Tecticas pecosas no tengo teticas. Como panita de club. Panita de club o teticas pecosas. Pero pila que los... Tienen la tetilla gordísima que es como un día. Ajá, sí, sí, sí. Y pecocito aquí. Aprovechate, ¿vale? A mí me gustaría tener teticas pecosas. ¿Y cómo son esas teticas? Pelúas nada más. Pero déjame leerte. Muestra los pezones. Tú eres pezones diminutos. Mira, está el pecho pelúo. Es que salió. Hermano, qué vergüenza. Tienes mucho más pelo que yo. Sí. Ok, pero eres pezón chiquitico. Sí, no sé. ¿Pero qué está comenzando? ¿Para dónde se fue? Tú me diste caña. El hombre no tiene a veces permiso a hablar de esto. Tenemos que tenerlo. Claro. Por lo de que el pelo está volviendo. Yo recientemente llegué a la conclusión de que... ¿Pero qué tan cierto es? No, bueno, está pasando. No, he visto mucho pelo en sobaco. Está bien. Pero fíjate que yo no. Cosa que yo no había visto antes. ¿Pelo en sobaco? No, pero yo creo... Yo hablo solamente de los caballeros que... Yo creo que tenemos muchachos que siempre rebajarlo. Claro. O sea, porque esa mata es ojoto horroroso. Pero tú sabes que... De los hombres, tú hablando de la chica. Lo ves, si aquí está en mi espacio, yo creo que me la gané en mi espacio. Ajá. Yo no me afeito la cara completa, el ras, porque aquí me queda la papadita y siento como que tengo el culito al aire. Sí. ¿Entiendes? Como un gordito. Y me di cuenta que abajo me pasa igual. En la pelvis. Exacto. Queda como un gordito ahí. En el gordito de la pelvis. Esa es la montaña de los Teletubbies. Sí, sí. Qué chismos. Qué chismos. El monte de Venus. Y aparece el sol. Marico, todos tenemos la montaña de los Teletubbies acá. Qué cagada, mano. El monte de Saturno. Entonces, lo que hago es dejo una sombra de cinco de la tarde. Uh. Sí. Siempre hay que dejar ahí un... Distintivo. Yo antes, cuando era más joven, hacía eso por miedo, porque yo me rebajaba con tijeras. Marico, te acabo de visualizar. Cha, 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 cha con tijeras. Y eso era así. Cha, 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 cha. Que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Y te llevaste, te machucaste con la puerta. O sea, es que es mío. Uno tiene un miedo de que si uno se corta una bola, como que se sale la piel y se salen todas las bolas para afuera. O sea, yo era una parchita. Mis hijos, mis hijos. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Eso me pasó una vez, pero... Y también con máquinas a afeitar, yo me he intentado rebajar los pelos de las bolillas. ¿Sabes que no está difícil? Disculpen. De verdad. No, pero bueno, ya empezamos. ¿Por qué sabes que las máquinas van así? Sí. Y una de esas como que chac, agarra. Hay unas máquinas baratas que rápido. Pero cuando haces eso, la bola se pone lisa. Como que... No, por eso. Escúchame. Un cara jugando pulvo, el chique. ¿Lisa o rayada? Pero déjame decirte algo. Hay como un mito de que afeitarse las bolas es complicadísimo. No, no. Es facilísimo. Es puro pellejo que tú estiras y... No es facilísimo, pero es bastante más fácil. No, es fácil. Yo lo juro que yo jalo para acá a un lado, gancho. Jalo para acá a otro lado, gancho y queda así como un telado. O sea, como... Y parece como alemurciélago. Parece como la gente está haciendo cuero de verdad. Marico, cuero de bola es lo mismo que alemurciélago. Que alemurciélago. Es lo mismo, te lo juro. Busca alemurciélago. Así como una avenida, tú no vas a venir. Manuel, la ardilla... ¿Cómo es? La ardilla voladora humana, se agarra las bolas y que... Vamos. Para que se tralga. Es odio que alguna jeva va a escuchar esta banda y va a llegar a ese lugar y decir, qué buena que esto fue un ala de murciélago. Y va a joderle la noche a alguien. Las demográficas. La mayor audiencia de nuestras es mujeres. Menos chicas. ¿Esto es educativo? Sí, claro. No, disculpen. No, por tanto, pero sí hay una diferencia. O sea, que sí, 60-40. No, vale. Es que nosotros, Marico, desde siempre es feminista. Claro. La bala free ice for the women. Desde siempre. Free Britney y liberan la Cuba. Desde siempre. Sí, claro. Full feminista. En Cuba hay mujeres. Mucha mujer. En Cuba hay mujeres. Tú tienes una pinta de que eras el carajito que experimentaba cogiendo cualquier vaina. O sea, este es cogelechosa. No. Mira, mira. No, joder. Yo siempre... Trago, trago. Salió más duro. Mira, César talla risa y risa. Lo que más es que tú no lo puedes ver, pero está bueno. Calle, 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 no lo puedo ver. Es broca, veñe, grau. Pásate para acá, Marico. César ya se la sube otra vida. Sí, es un cogelechosa. Con una maldita confianza. Por un segundo dejó de ser... A mí se me olvidó que yo soy padre de familia. Y estoy hablando de un cogelechosa y me... Mi hija va a ver esta vaina. Mi amor, perdón. Perdona a tu padre. Pero, mira, ven acá. Con todo el contenido que tú tienes en internet, ¿tú crees que lo primero que tu hijo va a conseguir es... Tú meto esa vaina. Se la va a mandar algún amigo. Esa vaina no le da como que algún tipo de temor. Porque los dos son papás de Chaminé joven. ¿Bebé? ¿Tiene el año o no llega el año? No llega el año. Siete meses y... No le da como que miedo que en algún momento que ellos crezcan vean este tipo de vainas. Sí, sí, pero no, pero... Van a crecer con uno, ¿sabes? Exacto. En la casa van a tener que aguantar chalecos. Y también van a entender que son vainas que ustedes hacían antes. Pero... Que es algo que está bueno que entienda la gente. Que uno tiene tapa. O sea, yo estoy harto que me salga todo el tiempo el video de los chinazos hechos en TV. Del 2012. Qué bola. En su época, chévere. Yo ahorita no hago nada que tenga que ver con chinazos. ¿Me explico? Eso es una vaina. El hipócrita es... ¿Cómo es que...? Disculpa, ¿cómo es que...? Que venía a la mujer y cantando chinazos. Hermano, fue el 2012. Además no se había hecho. Se usaba el recurso del... Ay, y cantarlo. Pero nunca era como desde el punto de vista explicativo que lo hicimos ahí. Te encanta, te mueve, Percy. Chévere. Funcionó ese momento, 2012. Ya pues. Yo no soy ese tipo ya. Eso es una vaina que a mí no me deja impresionar. Cuando a alguien le sacan un tuit 2007. Ya hicieron su trabajo de borrar tuits. Sí, porque mis tuits, cuando yo tenía 11 años, eran que sí. Capril es próximo presidente de Venezuela. Claro. Es que ese fue el peor de nuestra generación. Que bola del niño primero justicia. No, no, no. Pero es que ese fue el peor de nuestra generación. Niño activista. Esto es generacional, marico. Porque nosotros cuando crecimos, la vaina cool era como está en Twitter y decía vaina. Y lo que estaba en el momento era pura política. Claro. Tú dices un poco el carajito de 13, 14, 15 años diciendo que coño, que bola Ramos Alú, Y que coño, ¿no sabes tú de Ramos Alú? Claro, me... Ajá, ¿qué es lo que voy a contar? Una vez yo como que me llené de... No era un chiste. Me llené de brío. ¿Qué pasó? Ah, dice el niñito Ramos Alú. Sí, Ramos Alú. Era chico. Pero mira, pero tú sabes lo que... Entonces la mamá... Ten cuidado con lo que haces, porque aquí está el que tiene certificado. Ten cuidado con lo que haces, que cualquier día voy a palmar. Y hasta está a punto de pelar bola. A mí me gusta cuando estoy atando cabos en la familia. Yo empiezo a hablar como Ramos Alú. Ah, entonces estos salieron a las siete de la noche, una hora bastante sospechosa. Y a mí me preguntan. Y eso porque tiene que ver con que el otro salió, comió arroz chilo y le trajo las costillas para la casa. A mí me... ¿Sabes cómo yo me enamoré de Ramos Ayub? Estaba en Televen y apareció un señor que se llama... ¿Cómo? La pistola de carne. No, no. Ahorita contamos eso. No te echamos el cuento. Porque tiene un sentido que va más adelante. ¿El cuento pendiente? Ajá. Pero rápidamente esto. Y había un periodista que yo me imagino ya no está activo y que para los más jóvenes no tiene ni idea. Se llamaba Carlos Croes. Que el chiste es que no se le entendía nada. Que no se le entendía nada. Y dice yo, Ramos Ayub, enamorado. Y le digo, ¿me puedo sacar una foto con usted, señor Ramos Ayub? Y me ha dicho, dame un segundo, Carlos, que me voy a retratar. Y yo dije... Yo dije, lo amo. O sea, ¿quién coño en el 2013 dice... Ya no hacen, caballeros, así. Me voy a retratar. Yo quería mojar. Claro, es que Ramos Alú en unos 15 años eso era mano. Esa foto se pone la gente... Había un camarógrafo con una mantica que decía que... Y sacaba una y digo... Coño, buen, buen sonido, dale. Buen sonido, buen sonido. Me hicieron el tiempo. No, pero ya, yo estoy ya... Una vez en una baja de Navarro detrás. Este carajo dice retratar. Yo quería tirar agua en el suelo para que el bicho sacara. Es que no pase por ahí, caballeros, poca al palto. O sea, yo quería que ese bicho fuese el bicho. Es que es muy loco. Que dijeran retratar. Y ahí me enamoré. Ahí me enamoré. Tu historia. Cuando estábamos en esas épocas de protestas, había como una chama que estaba divinísima, bellísima, de quinto año, estaba como en tercer año. Todavía estará divinísima, ya te digo. No, no tanto, ¿oíste? No, dale, dale, yo te aviso. La vida, muchachos. La vida da coñazo. Recuerden How We D de los Bastrick Boys, que era el más feo, nadie le paraba bola, y ahora está ahí. Bueno, yo soy ese tipo. Todavía no. Oye. Todavía fue. Tú estás ahorita como muy crecido. No, yo todavía soy una vaina. ¿Cómo hacemos esta intervención acá? Hay que frenarlo. No, pero él está hablando de lo físico. Exacto, en lo físico sí. Yo he visto fotos mías hace unos tres, cuatro años, y coño, ahorita estoy... Ahorita estoy... No es que estoy bueno, pero estoy bonito. No, pero pila. Yo sé lo que pasó. 23. Se comió una señora que fue al papifa. Se comió una milf que llegó y le dijo, me encanta lo que haces, chiquitín. Él coge vieja, pues. Claro. Una vieja pecosa la comió. Una vieja pecosa. Y entonces él dice, soy el killer. Pasó, ¿verdad? No. Pero, escúchame, hay una gente que se llama Metabolismo, ¿viste? Claro. 25 años. Te vas a coñetar. Ah, pero ¿tú crees que lo vas a perder ya? Ahí mismito. No, no, que sí. No, pues estamos muy crecidos y confiados que ya estás bello y guapo. Ah, no, no, no. Mejor que antes. De hecho, yo tengo... Estás entrando en la zona peligrosa. Yo tengo mi premisa que yo a partir de los 30 que me voy a empezar a cuidar como es. No, 25. Tú dirás 25, pero 25 es muy ya, marico. Hame caso, hame caso. Y empezaban a pasar cosas que uno dice... Hame caso. Yo era el tipo que sí rayado cuadritos. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Sí. Pelazo así. ¿Para hasta qué era, Rodríguez? Hasta los 25. ¿Cuántos cuadritos? Hasta que me conociste. Todos. ¿Me conociste ya? Hasta que... Sí. Cuando me conociste yo te había rayado. La primera que yo vi a Manuel en alguna vaina fue como en 2011. Estaba más coñetado que ahorita. ¿Qué estoy diciendo que ahorita? Había menos presupuesto, ¿no? Había menos presupuesto. Está la foto, no. No está mejor. No, no, no está mejor. No, no. Entonces yo, como para querer simpatizar con la chama, ya estaba Margarita. Y yo preguntándole que cómo estaba la marcha Margarita. Y diciéndole que no, que aquí tiene que haber un cambio. Yo quería llegarle a ella por el lado de la liberación. Esta es la más bella del salón. No, no. Una que estaba chévere y ya, pues. Coño, a mí me ha encantado. Lo que pasa es que es exótica. Exótica, exótica. Casi piso ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, Dios mío. Porque el táctil del Xiaomi es raro. Ah, no, si ese... Pero... Cuidado ahí con tus gm, papá. No sé. Ah, no, no, no. Pero esto está bien. Ya te asustaste. Sí, claro. Mira con un lance. A ver si le manda la vaina a la vaina. ¿Cuál es el otro cuento? ¿Cuál es el otro cuento? A mí se me ha ido like. ¿Ustedes se me han ido like? Claro. Sí, claro. ¿En estos días? Se me ha ido like, pero además en fotos que yo digo, maldita. Claro. Hace mi vida. ¿Qué hago yo? O sea, estalqué. Me metí para allá. Ah, este es el carajo que se está zampando no sé quién. Un modelito que es que un carajito, qué sé yo. Ey, ven acá. O sea, yo tengo. ¿Por qué yo hice eso? Pero ¿cuál es el...? Si tú borras like, no... No, pero le llega la notificación. Lo que pasa es que... Ay, coño. Ya. No, no, sale... Pero foto vieja, marico. Claro, pero si tú le das like y le quitas el like... No, no, pero le llega la notificación. ¿De una? Sí, claro. En la nube. Le sale como, fulano te dio like. Pero se me ha escapado un juan. Yo creí que si le da rápido. Rodrigo, ¿te piensas que se no? Y te has caído, papi. Te has caído. Igual nadie me ha llamado a reclamar nada. Claro, a mí eso fue lo que me pasó. Recientemente se me fue un like, pero ya yo como que había declarado mis intenciones. Yo había hecho mi declaración de guerra. Las cartas estaban en la mesa. ¿Quieres que le cuente algo? Dime, a ver. Yo no sé si tú estás bien, pero para que le cierren hasta el podcast. Tú sabes que en la época más álgida de mi vida radial, me ha llegado en una foto de mi perro un like de Conatel. ¡Oye! ¡Uf! Mira, Conatel te está viendo. ¡Qué horror! ¡Qué psicoterror, hermano! Esto no sabemos si lo vamos a dejar. Yo no sé qué significa. O el community se peló y digo, ¡ay, qué cuchibalto! O me están mandando un mensaje de que van por el perro también. Marico, yo me cagué mucho. Ya no, Verónica. Conatel me acaba de dar un like a Barto. Pero piensa tú qué coño mensaje es ese. Pero entonces quiere llevar el perro también. ¡Cancerado! Le digo, se los juro que el perro le va a Messi, no a Cristiano. No, 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 no. Pero fue una época de cierre de Calma Pueblo. Dos semanas después. ¡Coño! Después, qué psicoterror, me. Yo te digo, repito, o fue el community que se equivocó o me estaban diciendo, vamos por el perro. ¡Qué maldito miedo! Y aquí estoy parado, hermano. Bueno, pero eso es tiempo que jode. No, no, ya somos amigos, ¿verdad? Nos portamos bien. Aquí no se dice nada. Estamos tranquilos. Ustedes que no lo han escuchado en radio, yo me lanzo unas cuantas brutalidades. Sí, papito. Le he dicho grosería. Le he dicho... Mira, cuidado. Es que cuando uno está como en el acto, ¿verdad? Entonces uno trata de cuidar la cosa al aire. A nivel nacional, 13 ciudades. Hubo un día. Y que cuando está en el acto, yo no entiendo que dilo con calma. Bueno, que tú acabas. Y que coño. ¡Coño! ¡Coño, Miguel! No, pero era que si el horario de las 7 y 20 de la mañana, un niño de cuarto grado... Tranquilo, tranquilo. Una vaina. Daniel Pistola ha hecho cosas peores. Claro, pero Daniel Pistola cuando lo hizo. Sí, no traemos. Cuando nosotros estábamos empezando, Miguel se tiró una, que si hay seis temas que no se pueden tocar, Miguel hizo una frase de seis oraciones tocando las seis. Hizo un póker. ¿Cuál, cuál, cuál? No, fue una vaina que... ¡Coño, la gente de la Huawei! Ah, sí, una vaina que nombré, que nombré. Marca, grosería. Marca, grosería, comentario político. Alcohol. No, Aníquil. Ah, sí, sí. Me subí y dice, coño, me fui con Ramo Alú a tomar unas cañas en una Huawei, que bueno... ¿Qué coño de la dictadura? Y que ni siquiera se haces con la madre. Pero usted no ha sentido como un cagazo prensa cuando uno se lanza una caga de eso. Sí, sí, sí. Yo tengo unos bíceps en el culo, de tanto que aprieto el culo al aire. El arroz, Rodrigo, tiene músculo. Ya no tiene estría, es liso de músculo. El músculo que le sale aquí a la gente que está buenísima. El Rodrigo lo tiene atrás. Así que aprieta el culo y jala. Esa vaina sí te la envidio de la gente. La gente que tiene... Ay, yo pensaba que a mí... Es lo que te digo. Es lo que te digo. Yo tenía esa vaina. Tenía su... El cinturón de adores. Esa vaina, yo creí que ya está divino. 25. Pero es que esa es la otra. Yo tampoco estaba como muy bueno. Mira, está ahí en el entregrado. ¿Dónde está Manuel Ángel? Licho loco. Miguel Ángel Redondo, güey. ¿Dónde está Miguel Ángel Redondo? No, eso es un borracho ya. Aquí nos invitamos a maricos. ¡Ey! ¡Verdad, güey! ¡Qué feo! No, 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 no. Mira, si no se va a ganar el entregrado que ustedes quieren tener. No, pero si le llega, él sabrá entender qué jodieron. Ey, mira, tú sabes que hay una vaina que... Bueno, esto no le... Manuel Ángel ve todo lo que yo hago. ¿Sí? ¿Verdad? Somos amiguísimos. Así que te va a escuchar. No, pero mira cómo lo voy a rescatar. Mira cómo lo voy a rescatar. Yo lo voy a rescatar. Esto, bueno, obviamente no lo pasó a ustedes porque ustedes tenían una carrera antes de entregrado. Pero ya yo tengo frases que yo sé que voy a usar en mi entregrado. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tú sueñas con ese momento? Manifestando. No sueño, pero... Coger, matar o cazar. Ey, no, yo sé que coger, cazar y matar viene que si con Miguel y ustedes dos. Imagínense. Marico, te cacerán. Lánzate ahí, lázate ahí. De una. Coger, cazar y matar. Me coge a mí. Me coge a mí. Ciertamente me voy a coger a Rodrigo. Claro. Sí me voy a coger a Rodrigo. Ha tatuado, Marico. Y me va a matar a mí, huevón. Ojalá te salga esa una. No, porque la vaina es que ya yo estoy casado con Miguel. Ok. Entonces ya yo sé cómo me estás casado con Miguel. Y por eso me voy a casar con Manu. Exacto, exacto. Enviuda. Yo enviudo a Miguel y después me vuelvo a casar. Para mí era así. Exacto. Para mí era así tal cual. Me enviudo a Miguel y me vuelvo a casar con Miguel. Mata a Pansinborde. Aquí en el podcast conocen a Pansinborde. No, pero Pansinborde nació cuando nosotros estábamos haciendo la vaina con la mega. Entonces eso todavía no ha hecho link. No, de hecho, nosotros tenemos como dos meses que no hicimos un episodio en esa vaina. Así mismo, Marico. Sí, claro. Ya ha escrito ese pana. Sí. Que hermano, los extrañamos. Sí, sí. Lo de la mega no es lo mismo. No, eso sí no. No, hay un carajo que hasta nos quería patrocinar. El contacto Atlanta. El contacto Atlanta. Él va a ver esta vaina. Cuando tú pongas real y mandes el celete, paramos hola. Fue mucho cobero en esta vaina. No, que yo tengo un amigo mío que... Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan ya escuchaba eso? Mira, Miguel Silva. No me llamo Miguel. Miguel, me llamo Manuel. Yo me quiero presentar tu local. Porque me llamaste Miguel. Ese ya se jodió todo. Ahorita le mandamos un mensaje al contacto de Atlanta. Queridísimo. Queridísimo. ¿De ustedes? Sí, sí. Bueno, acá hay bien. Pero él viene a Atlanta. Viene a Atlanta. Manda el celete. Manda el celete y empezamos a hablar. El pay, pero el pay. El pay fue un carajo que tuvo la iniciativa y yo lo aprecié muchísimo. Sí. No hicimos nada. Pero no aprecié el approach. Claro, porque la vaina era que él dice como que, ok, yo quiero invertir en ustedes, pero obviamente quiero recuperar y es como, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ah, eso me gusta. Claro, pero nosotros nos generamos cuenta. Ah, no. Sí, claro. No, no, no. El contacto de Atlanta es un tipo súper serio. Me parece serio. Y ya. Y qué negocio tiene. Ah, lo que le dijimos fue como que, coño, si tú quieres invertir fino, pero cuando te lo vayamos a devolver, no sabemos cuándo. Claro, o sea. Claro, porque fue hace como 10 meses. Esto es como invertir en Bitcoin, papá. Ey, yo lo dije. Hay que invertir en baja. Nosotros estamos aquí echándole bola por el país. En baja, mírame, papá. Si así es en baja, ¿cómo será su vida? Tomando Santa Teresa. Y el hueón de Freddy que se fue para Ecuador, ese es para jugo ya trabajando. Piénsalo, 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 piénsalo. Concierto, refresco y anuncio. Marico, nos agarra Pepsi, ¿quién me aguanta, güey? Ah. No, yo digo, yo tengo tres patrocinantes soñados. Tú tienes un patrocinante y te mueres de la emoción. Claro. Pero dime cuáles son tus tres soñados. Pero, sin nombre, porque. No, 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 pero es que no es marca. Es rubros. Pon en power. Yo quiero una curda. Ok. Marico, ya va, pero. La tuve. Claro, la tienes, ¿no? Sí, sí. Exacto. Tom, la curda. Una app de transporte. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Ok. O sea, tú quieres puro intercambio. Claro. Así es como pienso yo. No, yo sé que eso es una etapa. Eso es una etapa. Está bien, está bien. Yo sé que es una etapa, pero hay que agarrar esa etapa. Exacto, exacto. Después es con internet. Y la tercera. Después preñas y. La tercera, ¿cuál era? Iba a decir una vulgaridad. Era una regletra, es que hubo una vulgaridad, pero se me fue. Que si el Dala. Oye, vale, llega, 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 llega para el Dala en una botica. Para que sepan, yo estoy a dos dedos, me vamos a ver un show. Estamos hablando de estando, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente vamos a papispa. A papispa. Yo vivo a un minuto del, ¿cómo se llama? El Dala, del California. Yo vivo a dos minutos de la Bajalé. No, si he ido, claro. Pero hace años los que no voy, para que. Mi amor, imaginemos que nuestra casa es el otro lado. Oye, esas cosas te ponen a vivir la vida. No, antes de ser. Pero yo me pongo para la Panamericana. Escúchame, yo vivo solo desde los 21. Fue muy poco esa mañana. Yo soy tan tigre, que yo bajo a la Panamericana y voy con wifi todo el camino. Mira. Voy pegándome en todo, hermano. A mí no me falla la señal. Coño, que por ahí por la Panamericana hay unos que se ven bellísimos. Marico, hay varios. Hay varios que se ven bellísimos. Pero hay uno que tiene una habitación embrujada. Me han contado. Sí. Hay un fantasma que me punga yo en el culo. Me ha llegado. Es un fantasma pujín. Lo escuché una vez y jaja, risa. Pero la vaina. ¿Sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? Se llama asparín. Me he escuchado a distintas personas. Sí, coño, coño. César estará pendiente. César le metió ya tres de hoy. Vete para cargar a César. Yo terminé creerme esa vaina. Cuando chalequearon a un tío. A un tío. ¿No me haces serio? Sí. Chalequearon. No, ¿para qué se le toqué? El tipo se paró. Se fue así como palo al consolo. Porque si no me hablan de eso. O sea, si es serio, pues. Porque aparentemente le pasó. Es que tú pareces joda. Pero si hay fantasmas. Si existe el espalda. Si yo soy fantasma. ¿Yo qué voy a andar jalando patas? Yo me estoy de un culo bajo. Yo estoy claro de si yo soy fantasma. Marico, eso es una de las que yo estaba pensando. Los fantasmas, ¿por qué cambian tanto de actitud? No, no. Y que no, se murió alguien que se cayó una vaina. No. Ese es tú, tío. Pero ven acá, ven acá. El fantasma gay tiene todo el sentido del mundo. El fantasma gay. Claro, porque, coño, la gente que está muerta. Gaysparín. 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 Gaysparín, coño, vivió toda su vida reprimido. Porque no lo dejaban ser gay y se murió. Es como van a aprovechar metido en el culo a la gente. Claro. Esto está pasando. Pero sería un abusador gay. Gaysparín. No, bueno. Pero Gaysparín hay otra época. Eso no es un gay. Eso es un violador. Pero Gaysparín viene de otra época también. En esa época uno no pedía permiso. En esa época no se pedía permiso. En una época abusadora. Yo estoy claro de qué sería fantasma yo. Marico, o sea, yo estoy clarísimo. O sea, yo llego al mundo de los fantasmas y quedo, ok, estoy aquí penando. ¿Cuál sería tu nombre de fantasma? ¿Tu nombre de fantasma es su nombre? Marico, no. Marico, yo soy fantasma. Déjame reinventarme. Me llamo Messi Cristiano. No, yo creo que me amaría a Manuel igual. ¿Manuel? Claro. Sí, pero ¿sabes dónde estaría? Marico, vamos. Te van a decir que viendo mujeres en los baños. No, güey. No. En un buffet. Eso lo hago en vida. Yo gozo una bola en los buffets. Para ver que la gente, coño, es su madre, ¿vale? Se sirvió ensalada de papa con huevo, le metió pasta y milanesa. Qué cabrón, ¿vale? El platico flotando echándole ensalada rusa. No, pero todo el grupo de fantasmas, padre. Marico, qué aburrido este plan que me invitaba. Arte, fantasma. Escucha. Mariela mandó la vaina. Que huevón. A mí me ponen una cámara. Escucha. En Twitch. 24 horas sobre un buffet que es en Dadino. Una vaina esta que vende... A por kilo. A por kilo. Así que tú tienes que empezar la bandeja. Amo. O sea, me pongo a ver la vaina así en Twitch y que Ibai, ándale, hazte ese curo, Ibai. Ya no. Te quiero ver a ti. Quiero ver que se sirve la gente. O sea, yo no quiero hacer esto cuando seas fantasma, pero tienes que hacerlo en vida. O sea, amigos de restaurantes de comida por kilo. Aquí hay una idea millonaria. Ya la vi toda. Esto es un Twitch, Manuel. Restaurante esto, una cámara picada, una al buffet. Aquí van a hacerse millonarios los dos. Tú y tú, amigo de restaurantes. Yo hablando de lo que se sirve la gente. Voy a abrir un restaurant para hacer esta vaina. Voy a abrir un restaurant. Aquí hay una idea millonaria. Ya yo me quité la vaina de los fantasmas. La puta se metió doble tajada. Coño, vale. Pero para qué va a mezclar tajada con... No, no, no. Sí, pero con comentaristas. Lo comentario. Es que eso es lo que... Claro. Se pone a turinese. Rodrigo, lo que quieres es que yo me ponga comentarista de lo que se va a hacer de la gente. Ya lo vi todo. No, y sería bueno que sí para época de mundial te buscó a un argentino porque... Claro. No, no, te buscó... ¡Qué hijo de puta! ¡Se sirvió la tajada! Pero mira qué avanzado. El hijo de puta se sirvió la milanga y le zumbó la bechamel encima. Le está jalando bola a la señora para que le ponga la salsa al asado negro al arroz. Se está tirando el triple carbohidrato. Se está tirando pasta, arroz. ¿Y qué otro carbohidrato? ¡Papa! ¡Se la tiró! ¡Triple carbohidrato! ¡Es increíble! ¡Ya va! ¡Es impresionante! ¡Le metió un cuarto! ¡Le metió batata! ¡Pal dulce, claro! ¡Al palo! ¡No tiene sencillo! ¡La cabrera no tiene sencillo! Está pidiéndole el celu primo para poder pagar. Marico, esto es un éxito del canal. Claro. Eso tiene... Es una maravilla Twitch. A mí me gustaría... Vainas, sí. Como yo comentar, Vainas... En una fiesta de gente que tiene un reencuentro, que sí, de promoción. ¿Qué bolas estas? Está bien de Onai. Sí, claro. Yo me gané mi premio. ¿Tú no sabías? Mira lo que voy a hacer yo. Voy a sentir el sabor de Onai. Mira esto. ¡No! Champagne a la carajita. Coño, pero ¿qué pasó? Corte a... Yo después haciendo dos semanas... Está bien. Manuel que tenía... ¿Tienes clientes? A estas vainas. No, no. Claro, dos semanas, hermano. La puma sola. Manuel Silva, ¿qué pasa? Se tiene a mi viace. Eso está curado, ¿verdad? Eso está curado. Lo bueno. ¿Cómo se puede jugar? Eso está curado. Mi libre tica, vale, con mis chistes. Coño, yo lo he dicho muchas veces. Si yo no tuviera amigos, yo sería Johnny Micaelis. ¿Qué pasó con el Mica? ¡Soy lo mismo, Mica! Coño, a Johnny estaría bueno traerlo para acá. Claro, marido. Al Mica. Sí, está bueno. Pero, ¿cómo? ¿Sobrio o...? Sin camisa. Hacemos los dos. Uno sobrio, uno... ¿Pavés? El after dark. Hacen el normal y el after dark. Un upside down. Exacto. Pero yo creo que él es como un Jack Sparrow. O sea, él está sobrio, es borracho también. ¿Podemos poner una foto de Micaelis? Porque la gente se... Coño, claro. Mira, a mí me encantaría creer. Te lo pongo así, a mí me encantaría creer. Pero, ¿se puede hacer trabajos de postproducción? Sí, claro. O sea, vamos a hacer un Micaelis así como con alitas para que bajes... Ah, no, no, eso ya es más caro. Bueno, que parece que... Claro. La comedia no está dando tanto. Diego, ¿qué pasa si está eso? Para ponerle un... No, pero este castillo se va a hacer una vaina. Mira, pero todo es una vaina. Ya presentaron a... Gracias. Gratis. Gracias, Diego, gracias. Pero este bicho le está... Pero este bicho le cobra por cualquier movimiento. No, primera vez que contratamos a Diego, primera vez. Griego, oriental y ruso. No, oriental es él. No, yo estaba hablando de otra cosa, papá. Ah, ok, está bien. ¿Todo se cobra? Coño, Diego. No, no, no. Así capitalista, no, Diego. No, Diego. Ese rico es malo, Diego. Crea en el proyecto. ¿Qué vas a hacer con esos reales? Soy el clásico que no quiere pagar. Hermano, usted tiene que crecer primero. A ti no te sirve la posición, papá. Aquí pone tu Instagram. Esto lo ven como 100 personas. Eso está bueno. Mira, disculpen esta pausa. ¿Dónde está el fucking hielo? Afuera. Afuera. Sí, hace falta hielo. ¿Aquí no importa? No, no, no. ¿Quién va? Bueno, sí, disculpen aquí en este momento. ¿Cómo va el loteo? Inter-Saudet, have a good time. No vale. Falta como media hora. Queda cancha. Mira, 35. Falta hielito, papá. No, no, no. No lo mezcle, no lo mezcle. Faltan 35. No lo mezcle. Mononuclosis. No lo mezcle. Yo estoy fino de hielo, yo estoy fino de hielo. Ah, mira, aquí está. Ahí está. Mira, ya llegó. No vale. No, pero. Servicio VIP, hermano. Trae aquí la cavita. Ponemos de título, Manuel Silva y Rodrigo Lazaro. No puede tomar curvas después de las tres. Son como unos gremlins, no puede tomar curvas. Porque Rodrigo llegó y Rodrigo estaba como cansado, se cotó en el piso y todo. Se activó. Verga, hermano, que día está el loco. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? La excusita del gimnasio. Empecé el gimnasio, muchachos. Mira, pero ya va. Mira, hoy fui para el gimnasio, perdón esta vaina. ¿Estás empezando? Tengo como dos semanas y no me puedo mover. Bueno, de hecho, la semana pasada que fuimos a comer, él estaba con, ay, que no, no puedo comer toda la pasta porque estoy en gimnasio. Cuenten, cuenten, cuenten que se enamoró. Lo dijo, lo dijo. Cuenten que se enamoró, te enamoraste del baño del restaurante. Hermano, yo entré para ese baño, fue una vaina que yo me sentí como si entrara al cielo porque tenía una música italiana que estaba más dura que la de la dieta. Marico, pero era que si Laura Pausini en el baño, es muy incómodo. No sé, lástima que va yo. Hay un lugar portugués, eso, italiano. Mira, Marico, pero fui. Marico, me encantó. Marico, fui para el gimnasio hoy. Para el gimnasio, para el gimnasio. Gimnasio que tiene toda la variedad, de que eso es como para hacer un podcast entero de gente de gimnasio. Pero están unas pantallas grandes en el gimnasio. Tienen como imágenes del mismo gimnasio, la gente haciendo como ejercicio, todo chimbo. Tienen imágenes que sí, de la guaira, una vaina rarísima. Ya va, pero ven acá. Grones. ¿En afiches o en televisores? No, en cuatro teles pegadas que además no tienen. ¿Pero de la guaira del equipo? Del estado, la guaira. Del Henry Vázquez. Marico, sería buenísimo que fueras en el equipo. Están los Auyantepuy, Margarita, la guaira y de repente, ¡tum! No me van a crecer, te lanzan en el gimnasio. El precio del dólar paralelo. ¡Jajajaja! Oye, PCB, euro y un mierda. Chavo, bien. ¿Qué país tan bueno? ¡Te amo Venezuela! Marico, se lo estoy diciendo. Somos el pronto material de Dios. Ey, pero ven acá nuevamente. Ey, se me olvidó decir esto porque estábamos en locura, pero la bala fría podcast. El podcast más venezolano que hay. Esto es así. Ah, claro. Ey, ¿qué tal? Apóyenme a los carajitos. Apóyenme a los carajitos. Coño, por favor. Tú sabes que es sabroso. Yo lo que quiero es que todos vivan de la comedia. Oye, lo merecen. Coño, y vivan bien, vale. Yo sí quiero que todos también vivan de la comedia. Algún día, algún día. Estás hablando de ti y de ese bichito blanco que te has llevado. ¡Epa! Porque le vi una foto, pero no voy a decir más nada. Ey, ¿tú sabes que mi mamá, Manuel me encanta porque el bicho empieza en Radio Nacional. Yo vi una foto, no voy a decir nada. Pero si la cama fuera una montaña, esa sería la Cruz del Ávila. Es que se lo juro. No voy a decir nada, hijo de eso. Sí, muchachos, se lo juro. Era una foto donde se había como un cuerpo acostado y un velojo José Gregorio Hernández blanco. Prendió palo santo. No gordo. No gordo, no gordo. Finito. Escúchame. Pero largo. Era como para medir aceite. Pero aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal. Yo creo en el balance del universo. Aquí somos cuatro. Aquí somos dos y dos. Ajá. Y aquí dos se vieron. Voy. ¿Quién es? No. No, pero hey. No tengo. Una vez yo estaba hablando por, yo estaba sexeando con una chama, ¿no? Y yo emocionado. Tú echas el huevón, tú echas el huevón. Bueno, pero está bien. Miguel es un cingador profesional. Yo soy un cingador profesional. Yo creo que no coge tanto, pero sí como que estás. Pero estás ahí movido, pues. Coqueto, coqueto. No pasas tiempo aburrido, pues. Estás ahí. A veces me provoca un dulcito. Proca, comerme una vaina. Sí, me provoca un dulcito. Entonces un día yo estaba ahí hablando, no sé qué. Yo estoy reenviando fotos porque no me da la idea de mandar. Ah, tienes como una galería. El archivo. Yo tengo dos fotos que son como que probando material seguro. O sea, son como que el chiste seguro. Qué caga que llegaba el que reenviaba varias veces. El contrapicado con luz en el fondo así. Luz en el fondo. Que se ve como el machete iluminado, ¿sabes? Oye, el machete. Oye, aquí debería haber una sala aquí en... Bueno, estamos en Cusica, por favor. Aquí debería haber una sala para sacarse su foto del machete. Qué buena idea, güey. Claro. Una sala para sextear. Bueno, yo me dije en un manganzón y que papá, tú me puedes dejar en Cusica. ¿Para qué no? Una vaina para sacarse fotos de pipisito. ¿Para qué no sea César el que la saque? No, ¿verdad? ¿No? Ya, el pana ya está ahí que no. Sí, que la mano en la... Entonces yo estaba en el... El contrato con el machete. Entonces yo andaba como que en esta locura andaba con la chamba, ¿sabes? Reenvió las fotos, pam, pam, y yo tranquilo. Después me llegó un mensaje a Reynaldo. Coño, compadre, se equivocó. Oh, no. Bueno, pero está bien. Fue en confianza, maravillito. Sí, viejo. No fue en grupo de condominio. Pero abriste fotos. Justo abajo estaba la profesora. No, porque la vaina fue justo abajo. ¿Sabes qué? Android tiene la vaina que cuando te mandan la notificación te muestra la foto en chiquitico. Y a mí fue una vaina que... La foto del chiquitico. Que me timbró la vaina. ¿Viste Ant-Man en Quantumania? O sea, fue una silueta rara y yo dije, que ya va, que es esta vaina. Y me meto, bueno, el monte de Saturno otra vez. Pero ahora, tú sabes qué. Yo fui la mejor persona. Sí. Yo le dije... Coño, compadre. No, te dije, aquí no era, pero también dije, coño, no mandes esa. Exacto. Él es un buen amigo, ve. No mandes esa. Ves, hermano, vamos a hacer una cosa. Esa foto, si fuera un bateador, estuviera en 400. Vamos porque tuvo un mal turno, que fuiste tú. No, yo no la voy a cambiar, chico. Ah, sí. Coño. Me encanta cuando tienes a veraje la foto. A veraje la foto. Pero es que... Eres un slugger. Yo... Por lo menos a segunda base. El Big Pipi. Y yo que me iba para decirle al tuve, pero está bien. El Big Pipi me gusta. Está bien Big Pipi. Y bueno, lo que pasa es que es un carrete de fotos. Yo ya se lo he explicado varias veces. Son tres fotos. A él le mandé la tercera. Con la tercera. Me mandó el remate. Pero es que se la vaina, es lo que yo le digo. Él me mandó el remate del chiste y no me dio tanta risa. Tienes que ver el ángulo. La premisa y el ángulo. La premisa y el ángulo y el remate. No, pero yo... Los hombres no entendemos que hay una foto que es así. Foto para... Sacándose fotos del culo. Con culo. Buenísima. Háganla para que vean. Ron Santa Teresa. El mejor Ron que hay. ¿Te regañó? Coño. Qué chispo, viste. Se me pone los ojos para atrás. No, lo que está es... Amáchate. Amáchate. ¿Qué pasa, carajito? Lo que pasa es que uno... Dale, 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 dale. No, no, no. Tienes razón. Yo ahora voy a... Te encanta te mueves pepsi, marico. Toma. Toma la mañana, papá. Te encanta. ¿Sabes qué me gusta? Bebe pepsi. No le falte el respeto, ¿oyó? No le falte el respeto. Esa unión es hermosa. Renzo y Falmer te quieren. Hágase su palo ahí. No le falte el respeto, ¿no? En la próxima reunión con los polvers y con los polvers y que yo sería así, tíquete. No, yo te voy a decir, una vaina pepsi es tan fina que hay que servirlo así, ¿o? Eso sí me es así. Eso me tiene que ser. Mira, ¿qué pasa es la marca? ¿Eh? ¿Sabes quién le gusta una pepsi? Pepsi suelta 100 y usted es feliz. Pepsi suelta a pepsi, ¿están felices? No, más porque no somos dos. Claro. O sea, la vaina, eso hay que picar. Pero 100 más pepsis. Ok. 100 y 100 en pepsis. 100 más pepsis, sí. 100 más pepsis le gusta. Bueno, todos mis almuerzos con pepsis. Te encanta, te mueves. ¿Tú sabes qué bueno? Una pasta. Con pepsis. Su pasta boloña con su pepsis. Ahora el episodio se transformó en mi primera pea. Mi juego favorito, Pepsi Man. Eso. Mira, pero empiecen la campaña y que hasta lograr el capítulo patrocinado. ¿Te imaginas? Tú se logras. Coño, pero todo ese tiempo jalando la bola, preciérate. Ángel ahora lo patrocina Kraft. Es verdad. Porque él empezó su campaña con la mayonesa. Ya voy a llamarlo, Lenzo. Ya vamos, tenemos contacto, muchachos. Vamos a llamarlo, Lenzo. Marico, me agarra a Pepsi. Por lo menos un capítulo patrocinado. Mira, mira, va a ver que, como dice Miguel, hay que hacer el camino a Santiago para encontrar la respuesta de quién coño me va a aguantar si a mí me agarra Pepsi. Es que no, es que no. No, no, no. A ti te van a pasar varias cosas. A ti me aguanta, mira, el jorrón Pepsi con mi papá. A este le van a pasar varias cosas que yo sé que le van a pasar y confío en que le va a ir bien. Que yo mismo voy a tener que agarrar a los dos, los dos. Pero aquí se va a esborrar. Este vamos a tener que agarrarlo y decir, tú vas a decir, es que no sé qué hacer con él. Mira, cálmate. No, pero es que yo me mojoneo, yo me mojoneo en los internos. No, lo que pasa es que él se mojonea en público. Pero en privado somos una mierda de personas, los peores. Ok, pero en... Ese chat, ese chat, lo deberíamos vender en Patreon. Es verdad, hacemos un grupo hablando, hacemos un grupo administradora, los dos ya empezamos a hablar mal. No, pero es que empezamos a hablar mal de la gente. Sí que no. Barbaridades. Y de repente... Bueno, digan algo, pues. Claro, suelta. No, porque esta gente no paga. Mira, para el rating lo trajimos ustedes. Ya después, cuando la vaina empezaba otra... ¿Qué rating? No, pero... Acá eructa. Apuntaron mal. No, yo estoy... Está regañado. Yo parezco una persor. Y ese estomaguito que tú tienes virgencito. Miguel es... Claro, que yo he comido, y lo que he comido es este, y no estoy eructando. Miguel es lo que se llama un malacopa, yo lo voy a decir aquí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Tiene unos ojos bien crazy. Tú te has tratado de meter el pipí tú mismo. Por ejemplo, por el lado, para ver si llega. Este grande te puede. No, pero sí, sí. Se va a ver el ganado, ¿no? Sí. Yo sí he hecho mi echada de pipí para atrás y cerra las piernas. Claro, todo el mundo hace toconita. Pero yo lo he hecho, que yo no lo he hecho, llegaste así. Tú también lo has hecho. No, pero fíjate, esa yo la hice hace muchos años. Claro. O sea, adolescente. ¿Y te llegaste? No, no. ¿Te imaginas? Pero es porque yo tengo barrigas. Tú no conoces a Rodrigo del Circo de los Valentinos. Dice que es barato. Pero le llego por atrás. O sea, con el puente así. Me pongo las bolas en la frente. Se la me las bolas así. Mi primo Juan Carlos, para descanse, una vez él tenía a su perro que se estaba lamendo las horas. Él dijo, coño, menos mal que yo no soy perro. Yo me la pasaría así. Yo he dicho eso. Todo el día, rar, rar, rar. ¿Tu primo murió? Sí, para descanse. No, no. De hecho, se le gustó el juego, para un juego, para un juego. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía ese muchacho con futuro? Mira, que te decía, si yo de mamarse el huevo. Es importantísimo. No, no, no. Ah, que yo vi RuPaul. Me gustó mucho RuPaul. Nunca he visto RuPaul. Se lo tengo pendiente. Yo sé que es increíble. Te lo juro que es buenísimo. Yo sé que es increíble. Pero eso fue que sí en pandemia. Y yo, yo de verdad, bueno, esto era un prejuicio que yo tenía, de que, coño, seguro dolía, coño, ponerse ya con una edad, ponerse el huevito para atrás y tal. ¿Por qué con una edad? Pero capaz no lo... Porque cuando tú eres chiquito, no sé, como todo es más chiquito, no sé. No sé, prejuicio. Pero ¿tú crees que se lo pone para atrás? No, es que sí se lo... Eso tiene una técnica. Pero no sé si lo hace. Sí, claro, porque la cosa es como que se te marca una cuquita. El chivo escondido. O sea, la vaina, fíjate, coño, lo que pasa es que me voy a poner en léxico, ¿no? Pero usted tiene su racimo y tiene, bueno, el ripio, ¿no? Y usted se lo pasa así y queda las... Las gónadas así como los lados. Exacto, queda como partido y queda como el Homero Simpson de lado. El Camel Toe. Exacto, queda la boca de Homero. Y yo, bueno, un día en ocio, dije, coño, a ver si duele. No duele. No, no duele. Y de hecho, divertidísimo. Ah, entonces el tema de la pista, sí. Bueno, ché, ahora yo estoy sentado en la cama. Qué bueno presentarte con pantalón pegado en pispas, sí. Blanco. Papote. Que te van a decir, hoy se presenta papote. Sampi y papote. Niño bollo. Niño bollo. Niño bollo. Niño bollo. Niño bollo. ¿Qué se presenta hoy? No, marico, hoy está Sampi y está papote. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Está papote. El otro día estaba viendo una historia de vudú. Y estaba como con un pana que es un pana que tiene demasiada lipa. ¿Sabes cuando la gente tiene burda lipa? Mira. Que ya llega hasta chorreada, como que la agarran con el pantalón. Claro. Sí. Y el pana se le veía como una cuca. Entre eso se le veía una cuca. Y el paldito vudú, mientras el bicho estaba acostado en la mesa de los nombres, y ahí que. Y el garrón. Ah, ese es Máscara. Ese fue Máscara. Ese fue Máscara. Máscara que trabajaba como el loco bioloco. Me mató, güey, vos me mató. Ay, no. Está dicho, está ahí tirado, doctora. Entramos al espacio, últimos 15 minutos. Tú sabes que eso es una costumbre que se ha perdido en los podcasts de Venezuela, que es caerse a kurda. No, bueno, si se ha perdido la costumbre. No, pero es que hubo una época, me digo, que todos, todos tenían que caerse a kurda. Claro, lo que pasa es que todos se caían a kurda hasta que llegó el que se cae a kurda. ¿Tú dices? Claro. Yo lo que sé es que nosotros en nuestro primer aniversario nos caímos a kurda, y este es el segundo, nos estamos cayendo a kurda, así que bueno, ya estoy. Si llegamos al tercero. Es un tema de aniversario. Es un tema de aniversario. Pero tú dices si llegamos al tercero, como si fuera algo, o ya, yo lo doy por sentado. ¿Que llegamos? No, pero de repente sale otra cosa en el camino. Exacto. Coño, pero ¿qué puede salir? No, cáncelo. Llega Manuel Ángel. ¿Cómo tú me vas a decir? No, ¿qué puede salir? Llega mi gente de Pepsi. Vamos a ver. Yo quiero reentrevistarlos a ustedes dos. No, marico. No, no, no. Haz la transferencia. Haz la transferencia. Escúchame. Yo veo más rápido. Yo lo voy a decir a la de Manuel Este, que no tiene idea. Yo voy aquí a desviar la atención para este lado. Pero ustedes son unos muchachos, dos años, muchachos. Dos años. De este podcast. Y de amistad, ¿qué? Como diez años o más. Ah, de 2013. No han pasado por crisis de enamorados de la misma mujer, como ella se pudo atrever. No. No, ¿verdad? Ok. Y eso no va a pasar. Pero es que esa es la vaina, pero ninguno de los dos levanta. Entonces, cuando uno lo logra. No, pero puede pasar. Tú y yo no nos ha pasado. No nos ha pasado, pero por eso ya no nos va a pasar. Igual, estuviéramos divorciados. Con la misma mujer. Pero ese es el feo, esa es la vaina. Estuviéramos divorciados, igual no nos pasaría. No se toca, ¿no? No se toca. Ustedes dos ya pasaron esa etapa delicada. Lo que pasa es que también hay como que códigos. Entonces sí se pueden pelear. Hay códigos. Pero no por mujeres. Ay, lo vi, lo vi. Se pueden pelear. No hagan esa vaina. ¿Pelearse qué? ¿Por mujer? Porque Miguel confía en mí. Yo confío en el hombre. Por eso yo sé. Normalmente me pagan esa vaina y yo tengo que repartir. Irga. ¿Eres seriecito? Que sea muy serio. No, por favor. Serio con el dinero. Bueno, pero entonces, ahí está. Yo creo que esto es un proyecto para largo rato. Claro, pero de repente sale... O sea, capaz este proyecto no, capaz hay otro proyecto. No, no, no. Yo no estoy diciendo que si vienen cositas, esto no es... Esto no significa que se vengan cositas. O sea, tú me estás diciendo que terminé en Globovisión. Once de la noche. ¿Tú no has visto el sádico de Globovisión? ¿Cómo es eso? El sádico está en Globovisión. Ah, el de las noticias. El de quisiera amanecer contigo. Bueno, estoy aquí con Manuel Silva. Sádico. Es un caballero. Yo creí que decía Sádico el de Cuarto Poder en Globovisión. ¿Qué? ¿Sabes que tengo una teoría? ¡Mierda, Venezuela! ¿Sabes que tengo una teoría que el pana que es famoso en redes cocinando el rojo? El rojo cocina que dice el mamán de botín. Es el rojo de Cuarto Poder. Me encanta esa teoría. Mierda. Bueno, sí puede ser. Bueno, no ha hecho más nada. No, no, no es el mismo tipo, pero sí puede ser porque hablan parecido y vaina. Son rojos. ¿Cuánta gente de roja que hablan parecido conoces tú? Por eso. Empiezo a sacar una cuenta. ¿Y qué es de Maracay o de botín? Bueno, ustedes les auguro una carrera larga juntos. Amén, amén. Haciendo llave, muchachos. ¿Haciendo llave? Ustedes hacen llave. Ah, ok. Yo pensaba que... No, marico. No son cerraería Lara. ¿Qué están haciendo llave? Precisa. No, pero nosotros así... Por eso, yo quiero esas remembranzas de ustedes. Capaz una mirada de ojo. No, pero tú sabes qué quiero yo, porque... Así como de bicha, está claro. Dentro de la comedia caraqueña, ya existe como la vaina que Miguel y yo somos algo. ¿Algo como qué? O sea, como qué. ¿No está viendo ahí, papá? ¿Este tipo está jugando ahí? Ah, para poner una musiquita para que va a seguir. El tipo ha venido Arcángel, papá. Eso tira su copyright. Vino tinto. Ey, no, porque no tira copyright. Tiene que poner Arcángel sin copyright. Ah, porque nos van a hablar. Claro, no, 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 no. No, porque le vamos a hablar encima. El señor YouTube no nos bloquea. Pero quítale la publicidad. Porque me tiene mucha publicidad. Dicho record, piensa que yo estoy en España. Dos publicidad. Mira, cuando llego yo para un sitio, me dicen, ¿y dónde está Miguel? Y yo, ay, yo no soy una persona independiente. Yo no puedo ir para un sitio solo. Siempre le ando haciendo las tajas en la casa. Y viceversa. Claro, yo le digo, bueno, lo dejo en la casa. Bueno, uno es un chamo que como que... Un chatén en la casa. Un chamo que me... Y le valera en la casa. Un chamo que me llegó como que con una confianza que yo no le había dado para ese momento. Acostúmbrate. Ajá. Eso va a pasar. Mira, ¿y en dónde está Reinaldo? No sé qué. Yo así con cara de culo, pero porque no me gustó de la forma que se acercó. Y le dije, le dolía la cabeza. Estuvo en la casa. Y dije, en la caja lanzada mirada de psicópata bueno, ¿viste? Porque dijiste, me dolía la cabeza, quitaste la tapa, el vaso así sin ver. Es que fue así. No, no, no. Sí, sí. Yo soy un actor. Yo soy un actor. Esta es la casa. Pero, entonces, lo que... De reparto de... Pero qué grosero, muchachos. Lávate la boca con jabón. Nos fuimos... Mira qué buena la agenda. Se secó. No, ey, yo te voy a decir una vaina. Se podría decir lo que sea, pero esa agenda, top. Yo ando por ahí, para arriba y para abajo, y escribo mis cositas. ¿Qué estaba diciendo yo de... No sé, denle orden a esto porque... Ajá, de nuestra relación. Miguel y yo, ya existe como está bien, es que nosotros somos algo. Entonces, yo quiero, eventualmente, cuando se logre, capitalizar una separación y un regreso. That's punk. Oh, ok. Más trick boy. Eso hay que hacerlo. Estás pensando muy adelante. Vamos. O sea, está bueno soñar. Míjate, yo nunca había pensado en lo más mínimo en eso. No, hay bolas que no. Más me gusta, pero armamos culebra ficticia. Tú sabes que tiramos a la hora. ¿Ah? Tú, suaz. No, no me jodas. No me jodas. Ya estamos en este nivel. ¡Oh! Bueno, marico, se fue... No, 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 no. No automático. Perdón. Marico, por favor. Está llena con que me meto a presa. Tú me tiras a me meto a presa y me muero y me muero. No, no, mira. No, gracias a eso. Gracias a eso. Marico, el último día me hice la recha con Usseche y te voy a... Y yo te iba a decir, pero ¿cómo haces Sainer en la radio, güey? ¿Cómo mata presa? No, con Usseche. Y yo decía, marico, esto es... ¿Useche? ¿Con Usseche? No, 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 no. Ah, marico, tal. Te acabas de hacer un suaz y vas a caer en Usseche. El que se lo llene de leche. No jodas. Esto qué es, güey. O sea, me estás obligando a mí a comportarme con un humor que no manejo. ¡Dios! ¡Salvado! Aquí está el Manuel Silva de 2012. ¡No! Ese Manuel Silva 2001 en la UCB. Ese no es 2012. ¿No ha cambiado un coño su madre? ¡Es todo mentira! La gente me conoce. Yo voy contigo. Yo voy contigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? No, ¿qué estás? Me vas a tirar un cuento, marico. Ay, sí. Aún, Flavio. Los elegantes de la comedia. Los que no se han visto el pipí. No, pero... Yo lo voy a mostrar ahorita, marico. Cuando Rinaldo y yo fuimos para el reality, la Facultad de la Puma, en el primer episodio, en la primera salida, metimos un mamá a esta presa. Claro. Yo lo vi. Hermano, eso fue comiquísimo. Pero nosotros queríamos hacerlo en todo. En todo. No, no. Queríamos hacer mamá a esta presa, mamá a esta caña, mamá a esta vaina. O sea, teníamos como que, bueno, nosotros teníamos planeado por lo menos llegar a la final. Y era como, bueno, hay que hacer tres. Y ya teníamos los tres planeados y era como, coño, de repente se iba la vaina para otro lado. Era como que había que... No, mejor no. Y no, pero... No, pero no hubieran ganado, muchachos. Sí, metíamos mucho mamá a esta presa. Sí, no, no. No, no, estos mamá a esta presa están abusando. Claro. Pero bueno, aquí estamos, gloria a Dios. Sí, mamá a esta. Saludos a Abelardo. Casi un año después. ¿Quién es Abelardo? ¡Ah! ¡Ey, ey, el micrófono, el micrófono! Que después lo tenemos que pagar, mamá a esta caña. Si algo es común en esta mesa es que todos amamos el humor dominicano. Sí. Y a los dominicanos en general. ¿Rodrigo, sí? No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no me manifiesto, porque todavía no le llego, al maravilloso doblaje dominicano que ustedes logran. Ah, lo que ya es un doblaje. Lo que ya es un doblaje. Hay una cosa que yo ya hablo con dominicanos y es tipo... Eso es sexy. Yo sé que ustedes aman, sé que están ahí, un rato largo, y después llega uno. Eso es sexy. Ustedes ya me jodieron el día, porque yo estaba tranquilo. Ahora podemos quedarnos aquí tres horas hablando dominicano. Yo me quedé aquí. Ya hablamos dominicano. ¿Han pensado cómo vamos a cerrar el capítulo de hoy? No, cerrándole ya. No, pero nosotros nunca hemos pensado en esa mirada. Los cuatro, nos paramos, hacemos el candado, el camel toe. ¡Claro! ¿Y el que llegue más lejos gana? Buena idea. Es que el hombre, el que va a cerrar el candado. Es que el hombre era el papote más marcado. No, pero mira la vaina. Así, sin pantalones. Con el pipí guardado. ¿Verdad? Pierna cerrada y saco. Carrera saco con el pipí guardado. Ahí que llega. ¡Mierda, bro! ¡Mierda, madre! Me gusta porque es como aerodinámico, pues. Porque estás ahí como aerodinámico. Coño, capaz... Se te suelta el tiro y capaz te vas de lado. Mira, ¿has sacado el romo? No, 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 papo. Si sacado el romo, sacado el programa. Vamos a ver si esto tiene... Santa Teresa rinde. Las mesas de cústica tienen el deslizado. Agarra ahí, pues. O sea, estás ahí. Todo lo que le gusta a la gente ver, lo que te llaman el entretenimiento. Pero cerramos aquí. Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto. Cerramos con esto. No, unas palabras. Ah, bueno, por favor. Dale, dale. ¿Usted presentará a sus invitados? Ah, no, bueno. Voy, 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 voy. Ey, más o menos. Cuidado, más o menos. Cuidado. Bueno, entonces dije agradecimiento porque me sentía la obligación de agradecer a Manuel, a Rodrigo por estar aquí. Por favor, nuestros patrones, nuestros padrinos. Un aplauso. Gracias por invitarnos, en serio. No, no, de verdad, gracias a ustedes por... Por todo el cariño que he recibido de ustedes, que se ha sentido y lo he apreciado como usted no tiene una idea. Entonces, coño, lo quiero mucho. Gracias por estar aquí. Les voy a decir una vaina en nombre de Manuel y vas a sumarte a esta anécdota. Pero cuando ustedes llegaron a ese rally en Hermanos de la Espuma y empezaron a demostrar lo que tienen... No vale, marico. Vale, vale, vale. O sea, saquense por eso. No, huevón. No, mi miembro, yo no sé. Manuel y yo decimos, marico, es que... Es que somos tú y yo hasta el final. Ah. Era, o sea, no es que como que... Manuel es Rodrigo. No, no, pero es que era como que estos son los animalitos, eran los animalitos que éramos nosotros hace 15 años atrás. Claro, dos animales que dan risa hay que bañarlos. Sí, pero no mucho porque juegan a Pepito. Además que tienen un ímpetu por hacer las cosas, unas ganas que obviamente las aplaudimos, tienen que seguir echándole bola y sí, sentíamos eso como que nos veíamos reflejados y fíjense lo que pasa cada vez que nos visitan se nos prende como una chispa y que les jodez. Y de decir vainas malas. Y de decir vainas malas. Y tomar malas decisiones. Tapita. Y bueno... Se quedó solo con su tapita. No, no, no. No la cerré de una. No seas huevón. Y coño, hacer este programa segundo aniversario desde el cuartel de la montaña de verdad que sí. ¡Qué lujo! Oye, es barato alquilar aquí en el cuartel de la montaña. ¡Ay, no, no! Hay varios combos. Tienes que conocer a la gente correcta. Yo no por aquí tiene como 10 años. No, no. Solo los patrocinantes que gracias a Móvilnet, gracias a Tebes. Gracias. Eso sí lo vamos a censurar porque yo no quiero nada. Pero gracias sí a Pepsi y a Santa Teresa porque bueno... No, yo sí, yo sí, yo sí. Gracias a ustedes dos por venir, muchachos. No vale, gracias. Coño, y a Diego, y a Luis. Diego, Luis, que están ahí calladitos y escuchándonos. Coño, también agradecer a toda la gente que ha formado parte del proyecto como es David, la rata de David, la nenecia, Victoria. La mega que también se nos... La mega también se... Mucha gente hay que nombrar entonces eso es mucho. Entonces vamos a decir la mega y ya. Es verdad. Entonces, muchas gracias, lo queremos. Nos vemos en el día y en el día. Comisiones. Ya puedes, ya puedes, ya puedes. Tranca ahí. Ok. Lo está dejando, yo te conozco. Sí, diablo. Te conozco, diablo. Mira que te... Te conozco.